Y vuelve y juega, el gobernador de Arauca se sale de casillas por la noticia de la denominada mermelada tóxica. Esta vez fue en la Asamblea Departamental y arremetió contra algunos funcionarios de la Fiscalía. Una vez más, el gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, se salió de casillas en la Asamblea Departamental, explicando el contrato de la construcción del gaula y la cipol de la Policía Nacional en Arauca, que es indicado de ser una mermelada tóxica. Contratistas y miraban cómo volver, cómo tratar de hacer que se adecuara el diseño inicial, pero después eso explica un nuevo proceso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces duele, 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 duele. No me duele como Ricardo Alvarado, duele por el esfuerzo del país, porque es que Arauca siempre la ha cocinado. Mira el daño que todavía me hace y le hace en el Departamento de Arauca. El primer mandatario no tiene más caballito de batalla, sino las obras de los anteriores gobernadores, para poder distraer la atención de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, de la obra que es señalada como la mermelada tóxica. Miren lo que le hicieron con las regalías. La regalía, la justificación que se hizo para la reforma de regalías fue que nosotros nos robábamos la plata del departamento. Hicieron una piscina coronada antes de hacer un acueducto, de hacer un pelólogo antes de hacer un acueducto. Eso fue lo que lamentablemente ambientó y generó la posibilidad de la reforma de regalías. Y con ese argumento, sin olvidarse la plata que se robaron los nubes, Bogotá y la vía de la 26 y las rutas todas de Arauca, lamentablemente esta argumentación la utilizan para cualquier cosa, porque lo primero que dicen es que no somos capaces. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, le estarían pidiendo una gran suma de dinero, al parecer desde la Fiscalía General de la Nación, sobre el contrato del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional. Hace dos meses apareció un señor diciendo que debía dar 5 mil millones de pesos para no generar la investigación con el GAULA y la CIPOL. Me contactaron, contactaron a mi secretario, pues me fui a la Fiscalía y me fui al búnker de la Fiscalía y lo denuncié. Y yo no sé si esto es simplemente lo que le hacen a la persona que tiene el valor civil de denunciar. La noticia de la mermelada tóxica en Arauca sobre la construcción del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional no deja dormir tranquilamente el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene.